No fue tan oscuro y obsceno como suena. Me divertí bastante. Matar a alguien es una experiencia entretenida. Fue una de las confesiones de Albert Henry, de salvo. Mejor conocido como, el estrangulador de Boston. De salvo nació el 3 de septiembre de 1931, en Chelsea, Massachusetts. Fue hijo de Frank y Charlotte de salvo. Su padre era un alcohólico violento, que en un momento dado le arrancó todos los dientes a su esposa, y le dobló los dedos hacia atrás, hasta que se rompieron, frente a sus hijos. De salvo, empezó su vida criminal torturando animales cuando era niño, y continuó robando en tiendas en la adolescencia temprana, cruzando con frecuencia caminos con la ley. En noviembre de 1943, de salvo, de 12 años, fue arrestado por primera vez por agresión y robo. En diciembre del mismo año, fue enviado a la Lehman School for Boys. En octubre de 1944, obtuvo la libertad condicional y comenzó a trabajar como repartidor. En agosto de 1946, regresó a la Lehman School por robar un automóvil. Después de completar su segunda sentencia, de salvo, se unió al ejército. Fue dado de baja honorablemente, después de su primer periodo de servicio. Se volvió a alistar, y a pesar de ser juzgado en un consejo de guerra, de salvo fue nuevamente dado de baja honorablemente. De salvo se desempeñó como sargento de la policía militar, con el segundo escuadrón. Del décimo cuarto regimiento de caballería blindada. Por esa misma época, había surgido un asesino que fue bautizado como, el estrangulador de Boston. En ese momento, de salvo vivía en el número 11 de, Florence Street Park, en Malden, Massachusetts. Entre el 14 de junio de 1962, y el 4 de enero de 1964, 13 mujeres solteras de entre 19 y 85 años, fueron asesinadas en el área de Boston. La mayoría de las mujeres fueron agredidas sexualmente en sus apartamentos, y luego estranguladas con prendas de vestir. La víctima mayor murió de un infarto. Otras dos fueron asesinadas apuñaladas, una de las cuales también fue brutalmente golpeada. Sin ningún signo de entrada forzada a sus viviendas, se supuso que las mujeres conocían a su asesino, o le habían permitido voluntariamente entrar en sus casas. En el otoño de 1964, además de los asesinatos del estrangulador, la policía también estaba tratando de resolver una serie de violaciones cometidas por un hombre que había sido apodado como, el hombre de medición, o el hombre verde. El 27 de octubre de 1964, un extraño entró en la casa de una joven en East Cambridge, haciéndose pasar por detective. Ató a su víctima a su cama, procedió a agredirla sexualmente, y de repente se fue diciendo, Lo siento. Mientras se marchaba. La descripción de la mujer, llevó a la policía a identificar al agresor como, de salvo. Cuando se publicó su foto, muchas mujeres lo identificaron como el hombre que las había agredido. Anteriormente, el 27 de octubre, de salvo se había hecho pasar por un automovilista, con problemas con el automóvil, e intentó ingresar a una casa en Bridgewater, Massachusetts. El propietario de la casa, el futuro jefe de policía de Brockton, Richard Sproulx, comenzó a sospechar, y finalmente disparó una escopeta de salvo. Detenido por su papel en las violaciones como, el hombre verde, no se sospechaba que de salvo, también estuviera involucrado en los asesinatos como, el estrangulador de Boston. Solo después de ser acusado de violación, dio una confesión detallada de sus actividades, como el estrangulador de Boston. Tanto bajo hipnosis inducida por, William Joseph Brayan, como sin hipnosis. Durante las entrevistas con el fiscal, John Bottomley. Inicialmente, de salvo se lo confesó a su compañero de prisión. George, Nassar, quien luego notificó a su abogado, E. F. Liri, Bailey. Bailey tomó el caso de de salvo. Aunque hubo algunas inconsistencias, de salvo pudo citar detalles que no se habían hecho públicos. Sin embargo, no hubo evidencia física para sustentar su confesión. De salvo, fue juzgado entonces por delitos anteriores, no relacionados con delitos sexuales. Bailey mencionó la confesión de los asesinatos de su cliente en el juicio, como parte de una defensa por locura, pero el juez la declaró inadmisible. Para su juicio de 1967, el estado mental de de salvo fue evaluado por el doctor, Harry Cossol. Un neurólogo que había establecido el primer centro de tratamiento para delincuentes sexuales en Massachusetts. Bailey firmó un acuerdo con la fiscalía para declarar culpable a su cliente, a cambio de quitar la pena de muerte. Y también para preservar la posibilidad de un eventual veredicto de locura. Bailey declararía. Mi objetivo era que el estrangulador terminara en un hospital, donde los médicos pudieran tratar de averiguar que lo hizo matar. La sociedad se ve privada de un estudio que podría ayudar a disuadir a otros asesinos en masa que viven entre nosotros, esperando que el gatillo se dispare dentro de ellos. De salvo fue sentenciado a cadena perpetua en 1967. En febrero de ese año, escapó con dos compañeros de prisión del hospital estatal de Bridgewater, lo que provocó una persecución a gran escala. En su litera, se encontró una nota dirigida al superintendente. En él, de salvo afirmó que se había escapado para centrar la atención en las condiciones del hospital, y su propia situación. Tres días después de la fuga, llamó a su abogado para entregarse. Su abogado luego envió a la policía para volver a arrestarlo en Lynn, Massachusetts. Tras la fuga, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad, conocida en ese momento como Walpole. Donde más tarde se retractó de sus confesiones de estrangulador. El 25 de noviembre de 1973, fue encontrado muerto a puñaladas en la enfermería de la prisión. Robert Wilson, quien estaba asociado con Winter Ilgan, fue juzgado por el asesinato de De Salvo, pero el juicio terminó con un jurado colgado. Baili luego afirmó que De Salvo, fue asesinado por vender anfetaminas en la prisión, por menos del precio del sindicato impuesto por los reclusos. Los artículos de De Salvo, se encuentran en las colecciones especiales de la biblioteca, Joy, Sealy, en el Colegio de Justicia Criminal de la Ciudad de Nueva York. Sus papeles incluyen su correspondencia, principalmente con los miembros de la familia Baili, y los obsequios enviados a los Bailis, de joyería y marroquinería. Elaborados por De Salvo, mientras estaba en prisión. El 11 de julio del 2013, los agentes del orden de Boston, anunciaron que las pruebas de ADN, habían vinculado a De Salvo con la violación y el asesinato de, Mary Sullivan, de 19 años. Los restos de, De Salvo fueron exhumados, y el fiscal de distrito de Suffolk, Daniel F. Conley, dijo que esperaba que los investigadores, encontraran una coincidencia exacta, cuando se compararan las pruebas con su ADN. El 19 de julio del 2013, anunciaron que los resultados de las pruebas de ADN, demostraron que De Salvo, era la fuente del líquido seminal recuperado en la escena del asesinato de Sullivan en 1964. Tristemente, las víctimas como casi siempre, no recibieron ningún tipo de justicia, por los fallos del sistema. Gracias. Gracias.